... Bueno, Ingeniero Vastorga acaban de entregar unos certificados en el Ingeniero Enrique Mucconi a gente que se ha capacitado por el tema de instalación de redes tubacales. Efectivamente, acabamos de entregar los carnets correspondientes como instalador sanitarista a un grupo de gente que se ha capacitado a través de nuestra empresa para realizar bajo norma las instalaciones correspondientes en los usuarios de Mucconi. ¿Cuántas personas aproximadamente se han capacitado entre empleados municipales y en la parte privada? 35 personas en total se han capacitado, de lo cual hoy entregamos solamente 10 carnets que son los que han cumplimentado, no la capacitación en sí, sino la documentación que hace falta para poderles pedir este carnet, ¿no? Claro. ¿Esto está marcando algún programa que tiene Agua del Norte con el municipio para cubrir una necesidad tan grande en Mucconi como es la falta de redes tubacales, no la parte privada? Exactamente, no es así, dentro del plan de avance que tiene nuestra empresa consiste también en hacer asesoramiento, colaboración en los municipios, es una relación biunívoca, municipio, Agua del Norte, Agua del Norte, municipios, ¿eh? Esto no es un tema que le competiría, digamos, directamente al Agua del Norte o están trabajando en conjunto, porque hay cuestiones legales también que hablan de esta situación. Sí, lo que pasa es que hay localidades donde el servicio es compartido. Por ejemplo, en Tartagal lo atendemos totalmente nosotros, Agua y Cloaca. En cambio, en Agoray, Salvador Maza y Mucconi, por ejemplo, en la localidad que pertenece a nuestro distrito, la cloaca es atendida por el municipio y el servicio de agua por nosotros. Entonces, en el caso de Mucconi, en el cual Agua del Norte tiene la planta de tratamiento y las redes colectoras máximas, el municipio no dispone de esa instalación. Entonces, lo que está haciendo el municipio es empalmar las redes domésticas, o sea, de las calles, hacia esas colectoras para que sea tratado el expluente en las lagunas que se encuentran en los precios de ese campo, ¿no? En los últimos meses hemos visto hacer varios trabajos, ¿no? Con gente, la parte privada y la gente del municipio, contratada por el municipio, con respecto a las conexiones interconectadas interno, ¿no? Pero sobre todo en la parte microcéntrica. Exactamente. Yo les comento una cosa. Agua del Norte tiene la operación y mantenimiento de todas las redes, tanto de agua como de cloaca. Entonces, toda nueva obra lo encaran a través de diferentes organismos, ya sean municipales o provinciales, como sea la Secretaría de Obras Públicas de la provincia. Agua del Norte no realiza obras de ampliación, solamente de mejoramiento y de cambio de redes. ¿Eso le compete a los municipios o a la provincia? Toda obra nueva le compete a los municipios o a alguna entidad de la provincia. Ajá. Bueno, es decir que este trabajo que por ahí algún sector cuestionó, ¿está bien que lo haya realizado el municipio? Por supuesto, por supuesto, porque las redes cloacales de Mocconi le compete al municipio. Por ahora, nosotros ahora vamos a hacer un paso siguiente, que es incorporar esas redes del municipio a nuestros sistemas. Bueno, ¿qué otro trabajo está previsto, no? Para solucionar ese tema, no solamente en el centro de Mocconi, sino en los diferentes barrios, ¿no? Ustedes saben que hay lugares donde se desbordan los líquidos cloacales, bueno, con todo lo que daña al medio ambiente, un tema insalubre. Claro, nosotros para Mocconi tenemos previsto realizar una alternativa en el caso del bombeo del 447 para evitar justamente cuando hay problemas eléctricos, problemas que puedan pasar en nuestra bomba y que puedan conocer desbordes, nosotros vamos a hacer un desvío, un bypass de ese bombeo hacia la nueva red colectora que hizo la empresa MEI hace 5 años y que pasa por la zona del barrio 447 viviendo. Claro. Bueno, muy bien. Pasando a otro tema, ingeniero, ustedes que están a distribución de agua, ¿qué sabe acerca de un proyecto que se pretende bombear el agua de Mocconi hacia el campamento de Fusio y pasar a otras manos lo que es la producción del agua? ¿Tiene información respecto a esto? Porque ayer varios vecinos de campamento de Fusio fueron al Consejo a manifestarse en contra de él. No, negativo. Yo no tengo conocimiento de nada. Y históricamente, ¿no es así? Porque había un bube ya hace 15 años atrás manejando el distrito, ¿no es así? Es decir, la planta del agua no puede pasar a manos privadas. O sea, todo el servicio de agua en la provincia está a mano de Agua del Norte, que es una empresa estatal, ¿no es así? Y incluso más, todos los servicios reducidos que había... Agua del Norte. Agua del Norte. Incluso más, todos los servicios reducidos, o sea, que son de las comunidades, de los parajes, de las escuelas que están fuera del radio servido, antes pertenecían a la empresa que brindaba el servicio de agua, o sea, lo que era la Dirección Federal de Obras Sanitarias de la provincia. Cuando se privatizó, esto, digamos, se dejó de atender porque, bueno, era una empresa privada la que atendía el servicio. Y ahora que volvió la provincia, de vuelta estamos atendiendo, absorbiendo la atención de esos servicios que habían quedado a que otros sectores de la provincia lo puedan hacer. Entonces, nuestra empresa que es específica del tema agua y cloaca, tiene que atender esas localidades o esas áreas, esos parajes que habían sido dejados de lado. Volviendo específicamente al tema del agua, el agua siempre ha sido nuestro. Es decir, la empresa que procesa el agua y distribuye el agua. Y con respecto al bombeo que usted me dice, no es tan así. Lo que nosotros tenemos, o la gente tiene que entendernos así, que el sistema es uno solo y tenemos que tener diferentes alternativas. Supongamos, mandar agua de Vespucio a Mosconi y viceversa, cuando Vespucio no lo tenga, mandar de Mosconi a Vespucio. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros tenemos que tener todas las alternativas. Es decir, un conjunto de válvulas o bombas que se maniobren y para que se mande agua, supongamos, de Mosconi a Vespucio o viceversa, de Vespucio a Mosconi. Ajá. Pero el agua y, digamos, es como que la gente de Vespucio está diciendo que corresponde que siga proveyendo el agua a Vespucio. Digamos, este es el temor. El proyecto que usted lo debe conocer. Bueno, pero la gente se quede tranquila. La planta de agua y históricamente distribuyó agua a Vespucio. Y, digamos, después pasó a brindar servicio también a Coronel Cornejo, que en una localidad llevaba agua en Chulengo, en Tachos, para que la gente pueda tener, porque ahí no tenemos agua subterránea, o sea, no tenemos pozo, ni posibilidad siquiera de tener pozo. ¿Me entiendes? Entonces, por eso, este servicio del agua y, como tiene la capacidad suficiente para producir para Vespucio y Cornejo, no veo por qué puede haber problemas. El sistema nuestro, digamos, tenemos diferentes fuentes. Tenemos el Aguay, tenemos el río Tartagal, tenemos Itilluro, tenemos Yacuy, tenemos Salvador Maza, con sus fuentes correspondientes, que todos aportan a un único sistema. Nosotros de Itilluro y con los pozos del Aguay estamos aportando acá a Mosconi. Entonces, no porque sea Mosconi vamos a decir, no, que no dé agua al Yacuy, que Yacuy sea propio de Yacuy, no. Es todo, o sea, las fuentes las manejamos de acuerdo a las necesidades que tenemos para tratar de dar a todos por igual. Gracias. Gracias por favor.